Conmigo Alegre el gol La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Estamos fastidiando un lugar que se llama Meat Your Cheese Que vende carne y queso Meat Your Cheese Ah, sí, ¿cómo está usted, señor? Mira, mi nombre es Jorge en Italia ¿Cómo es el nombre de la compañía? Meat Your Cheese ¿Cómo lo puedo ayudar? Your Cheese O sea, que en inglés eso es Conoce tu queso Ustedes lo que venden es queso Pero Un doble sentido con la carne No entiendo, mi hermano Carne y queso, la jocosa Espérate, espérate ¿Cómo que Meat no es ¿Cómo se deletrea meat en inglés? Carne M-E-A-T Y meat De conocer M-E-E-T ¿Y cómo se dice? Se dice igual, meat Eso es lo que no entiendo En inglés es súper complicado ¿Cómo se dice lo mismo? Si significa dos cosas distintas ¿Cómo lo puedo ayudar? Es un doble sentido Ok, entonces estamos ¿Ustedes venden carne de caballo? No, no, caballo no ¿Cómo se llama usted? Jesús Jesús, mira, yo vendo carne de caballo Esta carne es especial para el tazajo No, 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 eso es ilegal Nosotros no vendemos eso acá Aquí todo el mundo anda en el bajo mundo Tú sabes, comprando y vendiendo carne de caballo Yo tengo dos caballos aquí, carne fresca Que te quiero vender Dime dónde estás Dime dónde tú estás Para yo pasar por ahí y enseñarte la carne No, 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 qué va, qué va No, 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 eso no es para nosotros Nosotros vendemos solamente guagú No vendemos ese tipo de carne Guagú, ¿qué es eso? Guagú, guagú, ¿qué es eso? Eso es perro, carne perro No, no, carne guagú Guagú Japonesa O sea, que los chinos venden gatos Y tú vendes perros No, ni perros, ni gatos Ni caballo tampoco Qué va Entonces, ¿qué es lo que tú vendes ahí? A serie Mire, esta conversación no me interesa Por favor, no, no No me vuelves a llamar, ¿ok? Necesito tu chis Jesús, voy a estar aquí Y voy a enseñarte mi carne No, 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 mire Voy a llamar a la policía ahora mismo, por favor No me sigas, no me sigas molestando Hey, you call the police, no hay problema Yo conozco la mitad del departamento de policía Y ellos también me compren carne de caballo Yo conozco policías que comen tazajo original Tazajo cubano Hecho con carne de caballo No, 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 nunca comí eso yo Yo quiero que tu chis conozca mi carne Meet your cheese Yes, good morning I have an appointment with Jesús To stop by and show him my meat ¿Está Jesús ahí? Your meat? Who's this? My name is Jorge Jorge en Italia Tengo un meeting hoy con Jesús Para enseñarle mi carne Él sabe de lo que estamos hablando No, no, no Ingrid, dile que no No, we're not interested in horse meat Can you please stop talking? Que no llame más Le voy a llamar a la policía, por favor Jamásito, ¿tú no quieres que yo pase por ahí Te ceñe la carne? La carne tuya no va a hacer falta Muchas gracias Oye, pero que es parte el respeto de este hombre Oye, es Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Oh my God Oye Nos tenía nerviosa ya con la carne Oye, va a sacar un machete aquí Jesús, saca el machete Para que cortes pedazos del caballo este Que te voy a meter Enrique, tú estás loco La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Oye Pasaba una frega ahí Arregle el gol La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Hello Buenos días señora, ¿cómo está usted? No, no, es señor Ah, perdóname Es que por la voz me confundí No, no te preocupes Sí, mire, usted ha sido identificado con una persona que se niega a vacunarse ¿Le puedo preguntar por qué? Correcto ¿Y por qué? No, el problema es que yo la verdad que no creo mucho en las vacunas Y muchas de eso yo he visto en Facebook y en muchos de los lugares que no es buena Bueno, hay mucha información falsa señora Entonces lo que queremos hacer es crear conciencia y educar a la gente Motivar a la gente que se vacunen Yo lo que pienso es que si, por ejemplo, si tú estás vacunado y yo mantengo mi distancia Yo tengo mi máscara, no hay ningún problema Claro Yo no me vacuno, si tú te quieres vacunar, vacúnate tú Pero ¿por qué yo me tengo que vacunar? Pero señora No señor, soy un muchacho Perdón, perdón Para incentivar a la gente que se vacunen Estamos regalando una secadora ¿Una secadora? Entonces no sé si eso puede motivar a usted Bueno, la mía se rompió Ah, mira, qué casualidad Esto es una secadora moderna de energía solar Que estamos regalando a las personas que se unan a la campaña No sea cabezón, únase a la vacunación Simplemente usted pasa por la cocina aquí mañana Se vacuna y le entregamos la secadora Sí, pero bueno, imagínate tú Yo no tengo picor Y si me vacuno con la mano esa, no puedo cargarla No, eso es un dolorcito pequeño Y la secadora es nueva, moderna Cabe en su carro, sin problema Yo no sé si va a caber en mi maletero No se preocupe, nosotros vamos a abrir el maletero Y le metemos ahí la secadora de energía solar Eso es pequeñito, es más, eso cabe en su bolsillo ¿En mi bolsillo? ¿Cómo que en mi bolsillo? Sí, señora, fíjese La secadora de energía solar consiste De una soga con dos clavitos para que usted lo use como tendedera En su patio o su balcón ¿Qué clase comenta? Señora, por fin se va a pasar a vacunar mañana ¿Quiere la secadora? Ya, no me llames más Soy un hombre, no una mujer ¿Te vas a vacunar mañana? No, yo te voy a bloquear ¿Qué va? Yo no estoy para esto ¿Estás loco? Señora, por favor, no me bloquee No, yo lo que necesito a ver ¿Quién le dio mi número? ¿A dónde salió mi número que usted me llamó? Es lo que yo quiero saber Me lo dio Alex Vega Te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica ¡Berito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás locada! ¡Te saludo, Benito! La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Arreír ¡Gol! La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica A su esposa Tania ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira Durante la pandemia Yo hablé con mi esposa Para rentar un cuarto de la casa A un estudiante Que quiere estudiar aquí en la Florida Entonces Ya yo tengo esto más o menos Lo había hablado con ella Y ella todavía quedó un poco dudosa Pero como que estaba de acuerdo Como que no Pero bueno Ahí está Ok Buen gancho Para una clavada telefónica Llamando a Tania La esposa de Carlos ¿Aló? Sí, con Tania, por favor ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Silberto Del Intercambio Estudiantil Internacional ¿Cómo está usted? Bien, gracias ¿Y usted? Muy bien Ya tenemos todo coordinado Para el hospedaje El cuarto Hablamos con su esposo Carlos Pero queríamos verificar Dos o tres puntos Que necesitamos hacer aquí Antes de poder Asignar El estudiante Que se va a estar hospedando En su casa Sí, pero nosotros hablamos de eso Pero no concretamos nada Bueno Pero esta información Me hace falta Lo más pronto posible Para poder finalizar esto Porque ya esto está Mañana llega el estudiante ¿Cómo así? Si mi esposa está trabajando Y no me ha dicho nada Hay nada más Tres o cuatro puntos Que tengo que confirmar contigo Por ejemplo ¿Hay cuarto con baño propio? Sí ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí ¿El wifi De alta velocidad? Sí ¿O qué aire acondicionado A 60 grados? Ok Muy bien Nada más estoy confirmando aquí Voy a enviar también unos papeles Me hace falta que usted firme también Ok ¿Y de qué país es este muchacho? ¿Y cuántos años tiene? Ah, es una venezolana De 22 años Estudiante de modelaje Y de terapia física ¿Qué? Eso fue lo que tu esposo eligió Pero si mi esposo y yo No hemos concretado nada ¿Cómo va a hacer eso? Él fue el que eligió Que quería una estudiante femenina No masculino Dame un segundo Que mi asistente Tiene contacto con su esposo Que está aquí también en la línea ¿Tienes mi mente? Ya Es que esta información Me hace falta ya ¿Aló, Carlos? Aló, aló Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto Del Intercambio Estudiantil Internacional Tengo su esposa Tania Y allá confirmó Los puntos que me hacía falta confirmar Pero el viaje se adelantó Y la estudiante Ya está montada en el avión En estos momentos O sea que me hace falta Que el cuarto esté preparado Para tonight Esta noche Ahí tiene su esposa Que tiene alguna duda No, no, no hay problema Gilberto De todas maneras Ese cuarto siempre está vacío Está preparado Para cualquier cosa Eso está bien Ok Pero me hace falta ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor Lo que hablamos de los estudiantes Para ahorrar dinero en la casa O sea Es una renta que Y ya está Ya la estudiante Ese enlace Caluroso con ella Mándame la información Yo voy y la recojo Y ya está Sí, es que ahora No se puede echar para atrás ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda Ya todos los contratos Están hechos ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que un contrato Un año? ¿Qué pasa por la cabeza, Carlos? Venezuela Estudiantes poderos Linda, preciosa Y no me la gana No me la gana La niñita en mi casa Mamá Eso es una niñita Eso es una niña Esa niña necesita ayuda Por favor Estás tranquila ¿Qué te pasa? Sí, niñita Mi... No sé eso, Carlos No puede ser Mamá Si tú sabes Que tú eres el amor de mi vida ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu complejo? No, ¿qué complejo? ¿Qué? Que yo me la quiero en mi casa Te dije ya que no No hay... No hay niñita en mi casa Oye, Gilberto Disculpame, compadre Por las malas palabras Pero es que me... Están ya Gilberto está en la línea Es una persona que me contactó Y me hizo el negocio A favor ¿Y a mí qué te importa Gilberto Ni la venezolana Ni el avión Ni el año Ni el dinero No me importa nada Hay otro requisito Hay otro requisito que tenemos aquí De parte de la estudiante venezolana De 22 años Que ya va en camino A su casa esta noche Es que Ella tiene que poner La radio Todas las mañanas Para escuchar a Enrique Santos Tania Es una clavada telefónica Es una broma Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón? ¡Gracias!